Buenos días, esta es Zulma Burgos de bellezas con reciclaje. Estoy mostrándole unas nuevas carteras que hice. Ok. Está como empañado. Ok. Estas son las nuevas carteras que hice. Tiene una carterita gemelita en el lado. En el lado. Estoy un poco ronca. Ok. Esta carterita. Bellísima. La hice yo. Muy bonita. Con la gemelita al ladito ahí. Con su sticker. Ok. Esa es una idea mía. Esta carterita. Yo la hice con un bolso. Bulto. De comida de gato. Ok. Y mira que linda quedó. Se pinta. Se usa. La pintura de acrílico. Se corta. Se unta la pintura de acrílico. Y. Se decora. Todavía me falta. Pasarle. Una pega con brillo. Para que quede bien. Bien sellada. Cosa que. No se moje. Ni se. No se moje. Ni. Ni se daña. Ok. Bellísima. Esta carterita. Me encanta. Está muy bonita. Con su gemelita al lado. Ok. Ya está. Está aquí. Vamos a buscar la otra. Ok. Mira. Está ahí. Con una caja. De hamburgers. Que venden en Marquebaskin. Ok. Muy linda. Con brillito y todo. Ok. Y su lancito ahí. Tiene sticker. De una flor. Ok. Y está forrada en brillo. Forrada en brillo. Porque hay que proteger. El cartón. Ok. Ahora voy a buscar la otra. Esta. Le hice una gemela también. Al ladito. Se la puse ahí. Ok. Y déjame. Mira ese diseño que yo le hice. En el frente. Ese diseño yo lo hice. Quedó muy lindo. Muy bonita. Una carterita. Una carterita. Forrada en brillo también. Esa es una carterita que tiene. Que es su gemelita. Para que se vea graciosa. Es que yo lo hago. Ok. Vamos a poner esta por aquí. Ya hay tres que he enseñado. Mamma mía. Ok. Voy a ponerla acá. Ok. Ahora voy a buscar la otra. Es esta. Esta que está aquí. Mira. Que linda. Ok. Con sus diamantes ahí. Su lazo con diamantes. Sticker al lado. Ok. Y el frente. Forrada en brillo. Porque. Lo que pasa es que el brillo. La protege. La pintura. Que pega con brillo. La protege. El acrílico. La pintura de acrílico. Brillo con acrílico. Ok. Como es cartón. Pues para que se mantenga. Protegida. Del agua. Protegida del agua. Ok. Ahora es esta otra. Mira que linda. Bellísima. Forrada en brillo también. Esta no está fuera de en brillo. Me faltan. La tengo que usar el acrílico con brillo ahorita. Ok. Es que son tantas cosas. Ya yo hice las de Halloween. Ahora volví a hacer las regulares otra vez. Voy a tener una. Voy a tener una. Perdónen que estoy media malita con catarro. Un fluke anda. Pues voy a tener una exhibición de mis cosas pronto. Le voy a decir el día y dónde voy a estar. Ok. Muchísimas gracias y les seguiré informando de todo. Adiós. Los quiero mucho. Cuídense. Dios los bendiga. Bye bye. Esta es un maulgo de bellezas con reciclaje. Buen. Especialmente. O otro. Lo vio. Una. ija. Una. 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 Una.